Benjamín Celedón. Benjamín Celedón fue asesinado el 4 de octubre de 1912, mientras luchaba contra soldados norteamericanos durante la intervención yanqui en Nicaragua. Ese legado histórico, ejemplar que nos dejó Benjamín Celedón, que es el amor hacia la patria. Y cómo no demostrarlo, ¿verdad? Con la responsabilidad, con la asistencia a diario, con la puntualidad, y sobre todo, pues con esa entrega de que él dejó, ¿verdad? La entrega a nuestra patria, que lo ofrendó con su muerte. Entonces, bajo nuestra responsabilidad, como directores, como maestros, es multiplicar ese conocimiento y llevarlo a la práctica con nuestros estudiantes. En el Colegio Benjamín Celedón, localizado en el Distrito 3 de Managua, rindieron tributo especial al héroe, cuyo nombre engalana al Centro Educativo. Para mí es importante porque él es un ejemplo a seguir, ya que él fue nombrado héroe, gracias a su acto heroico, que tuvo en la guerra de Mena. De hecho, es muy importante, ya que gracias a él defendió la soberanía de la patria y nos ha enseñado a luchar por nuestros sueños y por cada una de las cosas que nosotros tengamos planeado hacer a futuro. Y pues gracias a él, nuestra patria es libre. Al igual que en el Colegio Benjamín Celedón de Managua, en otras escuelas del país se realizaron actos cívicos para honrar al héroe nacional. Pablo López, TV Noticias.